Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y aquí pulsamos historial, luego pulsamos borrar datos de navegación, esta opción aquí y aquí pulsamos configuración avanzada y aquí intervalo de tiempo, marcamos la última opción desde siempre porque vamos a borrarlo todo y ahora marcamos estas opciones, todas, vamos a borrar también contraseñas guardadas, configuración del sitio web, etc. Y después de eso, confirmamos más abajo, borrar datos y ahí está como es los datos, ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video, tenéis un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.